Es un honor darte la más cordial bienvenida a nuestro pabellón de Estados Unidos en la Feria Espacio Food and Service 2023. La Feria Espacio Food Show es muy hermosa de estar en este evento en este evento. La Feria Espacio Food Show es muy hermosa de las empresas que decidieron ser parte del Pabellón de Estados Unidos. La Feria Espacio Food Show es muy hermosa de las empresas que decidieron ser parte del Pabellón de Estados Unidos. La Feria Espacio Food Show es muy hermosa de las empresas que decidieron ser parte del Pabellón de Estados Unidos. Es un honor para nosotros tener a su secretaria acá porque en nuestra feria es la única feria del sector agroalimentario de la región. La Feria Espacio Food Show es muy hermosa de las hermosas de las hermosas del Pabellón de Estados Unidos. La Feria Espacio Food Show es muy hermosa de las hermosas del Pabellón de Estados Unidos. La Feria Espacio Food Show es muy hermosa de las hermosas del Pabellón de Estados Unidos. Estamos promoviendo toda la categoría de lácteos, específicamente quesos hechos con leche 100% de vaca de California. Y nuestra experiencia aquí ha sido increíble. Es nuestra segunda edición por acá en Espacio Food and Service. Y muy emocionados y contentos de generar nuevas oportunidades de negocio. Estamos muy emocionados para poder completar la demanda que ustedes tienen actualmente con los quesos. Queremos exponer de que los quesos americanos extienden a más de lo que es el queso americano. Sino que también pueden encontrar quesos de todo tipo de formatos. Desde el retail, a lo más económico, a lo más mediano, y también gourmet, tanto como oreja. Working here this week as an activity manager for the Southern United States Trade Association. We're excited to be here at Espacio 2023 with five of our different companies across the southeastern region of the United States. Nosotros exportamos en más de 30 países productos lácteos. Nos especializamos en quesos lácteos. Quiero agradecer a todas ellas, en particular a CESTA, el Departamento de Agricultura, y también a regresar a Calma, otra organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!